hola gente para poder subir la foto que ustedes tienen en su computador hacia su instagram es súper sencillo lo primero que tienen que hacer es que con el mouse apretar el botón secundario que se utiliza siempre para poder hacer carpetas nuevas una vez que ustedes lo hacen se van a la parte final donde sale inspeccionar en el vídeo no les va a salir porque por alguna razón no se grabe esa cosa pero ustedes vayan al final no dice inspeccionar y lo aprietan una vez que aparezca esta pantalla tienen que ir a esta sección donde hay como un mini computador y un tablet ustedes lo aprietan hasta que les quede color azul y actualizan la página una vez que hagan esto van a ver que su instagram les va a quedar como si fuera la pantalla de su celular con el logo más que es donde ustedes pueden subir las fotos y una vez que ya hagan eso ya pueden subir las fotos como si estuvieran desde su propio celular si este vídeo le ha servido le pido que por favor se suscriban al canal